Episodio Cuiénicos Edly —Papa— ¿Qué pasa? —A United County ¿Nos vamos? —Ya, ya, vámonos —yes, Papá — singers …sir yo quiero un cantmo y voy en casa —Bueno Ya nomás acaricia el chel para irnos. Dile que ya te vas. ¿Este chel? Sí. ¿Los vamos a dejar aquí? Sí, ahora ya. Ahí está, dile que ya te vas. Despídete de stop. Ahí está, adiós. Acarícial. Acarícial.